Está muy bandana, ¿dónde estás Dalma? Yo estoy acá en la cocina, re contenta porque voy a presentar a una amiga mía. Ella es actriz, dejó su carrera para irse a vivir a Italia y ahora tiene un hijo que es un bombón. Presento a mi amiga Jimena Barón. Hola, bienvenida. Bienvenida. Adelante. Hola. Bienvenida, Jimena. Gracias por venir. Gracias, Jimena. Hola. Bienvenida. Adelante. Chicos, el mate, no estamos con el mate. No tenemos mate. La voz en el blanco. ¿Te gusta el mate, Jimena? ¿Tomás mate? Sí, mucho. Muchísimo. Chicos, muestrense, por favor. Jimena. Explícame el físico de esta mujer con tres meses. ¿Cuánto tiene tu hijo? Cumple tres el lunes. Miren lo diosa que está. Aplausos, aplausos, se lo merecen. Bombona. Otra total. Espectacular. ¿Cómo va Jimena? ¿Cuánto llegaste? Bien. Hace dos semanas. ¿Por qué te mira vos? ¿Por qué es la amiga? No te voy a contestar todo eso. Hace dos semanas. Ahora solo con ella. Creo que para mi cumpleaños, que cumplí el 24 unos días antes. Hagan la cuenta. No sé contar. ¿Qué tal volver a Argentina? ¿Cómo te sentís acá? Bien. Bien. Re bien. Bueno, casa. Qué sé yo. Tampoco es que yo me fui hace mil años. Es la segunda vez que venimos así juntos con Dani. La primera me pegó para atrás. Como que me deprimí totalmente. Y ya está. Estoy muy contenta. Y la primera vez de tu hijo acá en Argentina, me imagino. Le pongo si necesitaba que la maquillen. Y yo le digo, ¿viene? Vamos. Y me dice, sí, si me invitaste por eso. Le digo, sí, tenés razón. Es verdad, es verdad. Nosotros recuperamos nuestra relación a full porque ahora tengo un hijo. Y bueno, me quiere ver mucho más. ¿Y se extraña a Argentina, Jime? Sí, obvio que se extraña. Sí. Por momentitos, ¿no? Por momentos. No de, la verdad que no de sufrirlo o de decir, no me pasó de decir, quisiera estar allá y no acá. La verdad que cuando no estás feliz. No, no me pasó. Tampoco, es como que pasaron mil cosas y re rápido, pero yo no me fui hace años. Claro, ¿no? Me fui en febrero. Un año y medio. No, pero es verdad, Jime, que... Un poquito más, pero un año y medio, tipo. Te fuiste como en un momento muy fuerte también de tu carrera. Sí, re lindo. Y eso no te pasó por ahí al principio, por más que te fuiste a una ciudad linda y que formaste tu familia y todo hermoso. ¿No extrañías por ahí la vorágine de hacer tiras, de componer personajes, de estar ahí? La vorágine, no. Y de hecho fue lindo eso de decir, uy, este tiempo que al principio me costó muchísimo porque eso, justamente uno viene de por ahí a almorzar en el auto, pim, pam, pum, semáforo y el mail, no lo llamé y el evento y eso fue una paliza porque llegué y no tenía un pedo para hacer. Entiendo tanto. Pero después, ahora que volví, me atropella por momentos, ¿viste? Y vos te acostumbrás también. Me acostumbré y a otro ritmo y a disfrutar eso, el laburo de Dani, que por ahí hay como un mito que el jugador de fútbol no está nunca y todo lo contrario. Dani al mediodía ya estaba en casa, entonces estuvimos juntos pegados, ¿viste? Que si fuese al revés, que yo, que él sacrificaba su laburo para estar conmigo y yo grabo, no lo veo, porque yo me voy de casa a las 6 y media de la mañana, vuelvo a las 6 y media a las 7, tengo que comer, estudiar, le diría, te amo y chau. Entonces, valió la pena, en ese sentido, como al decir, bueno, no laburo por esto, porque... Y llegaste allá y ¿qué hacías al principio? Nada. Nada. Eso, nada. Ay, sí, no, sí, nada. No, es que encima es terrible, porque yo laburo desde que tengo 9 años y nunca va a la ronda los miércoles. No me hagan hablar, si quieren, Mateo. Entonces, era eso, era como algo lindo, ¿viste? Pero a medio que Dani me convencía, como, bueno, te auguraste toda tu vida, claro, qué sé yo, no sé, andal súper, te encanta cocinar, hace... Ah, ¿te encanta cocinar? Me fascina, me fascina y cociné como nunca, pero ya exagerado, era tipo, ¿por qué no te terminás la torta? Él tipo, bueno, porque hiciste un rojel así, y me enojaba, ¿entendés? Y después lasaña y todo, y pobre Dani estaba como así, me encanta tu comida, pero somos dos, claro. Hay que aflojarle un toque al tema de la cocina. Sí, sí, sí. Bueno, es lo único que hago, gordo.